el apa que tú vas a encontrar es el normal y nos dimos cuenta oye pero es que le falta el apa en español o sea qué onda cómo le hacemos bueno cuando tú no encuentras el estilo lo buscas por aquí pero si aún así no lo encuentras tú agregas uno tienes que darle una dirección uy y de dónde la sacas dos opciones le pides a la entidad que te pide cierto estilo de citación que te dé su link oye tú me pides vancouver con tal modificación pues dame el link para que yo pueda ocuparlo primera opción segunda te metes al editor csl de mendeley y desde aquí modificas tú tu estilo no es algo sencillo te voy a decir ahorita nada más cómo le puedes hacer para cambiar de idioma y sería buscando el estilo que tú quieres apa por ejemplo tienes que elegir aquella que más se ajuste a tus necesidades no aquí está en este caso como es cambio de idioma pues no tenemos mucho que pensarle le damos edit te platico cómo se hace para el idioma estamos en el editor visual nos vamos aquí a las opciones globales y en la parte de abajo vamos a decirle mi idioma es español por eso aquí me aparece campbell y pedersel pero si yo le quito este observa por favor como por acá se pone un ant porque el idioma predeterminado es inglés si yo por acá le pongo fr-fr de francia por acá me lo está poniendo en francés entonces pues yo le digo es es lo dejo en el idioma que me interesa no le meto mano a nada más y por acá le digo guárdame el estilo no yo lo voy a sobre escribir sobre el que ya tengo después de guardarlo todavía sigue asumiendo que ocupamos el desktop ya no le vamos a dar cancelar y vamos a copiar este link clic derecho copiar dirección de enlace y aquí se lo ponemos le damos update yo ya he hecho esto varias veces por eso es que me aparecen así o sea apa español apa español te digo honestamente lo que no he encontrado cómo elimino uno que ya no quiero no lo he encontrado lo sigo buscando cuando lo encuentre te platicaré cómo se hace no lo he encontrado lo sigo buscando cuando lo sigo buscando cuando lo sigo